Johan Borges de Concepción, muy contento de estar participando en el fórum acá en España, conociendo iniciativas que abordan problemas similares a los que tenemos en América Latina y con soluciones muy creativas, muy originales e innovadoras que nos van a resultar de mucha utilidad y además generando redes muy interesantes.